¿Qué pasa, tío? Está aquí, está dando unos consejos. He dicho que tiene que estar en el leso, que eso es bueno. Eso es que le importa. Pues Asuna importa, sí, te importa. Vamos a hacer un clip de locos para cuando luego ganemos y le vamos a compartir a Juan. Y a Herrera dando consejos a los chavales.